Ya en la noche, fuimos a trabajar para leer el barranco y ya, pues ya, vine durmiendo como a las 5 de la mañana por ahí. Pero si me siento agotado todavía, lo que pasa es que hay muchas cosas por hacer todavía. Gracias a todos los que me están mandando ahí regalitos, gracias. Así es, así es, gracias. Entonces, plebes, a todos esos youtubers, tiktokeros, les voy a hacer un llamado. Por favor, no andan haciendo especulaciones, ni tampoco vayan a andar allá grabando donde está Gilberto y diciendo cosas puras babosadas, ¿verdad? Entonces, por eso lo estoy haciendo en el en vivo este, porque ahorita miré ahí que estaban allá con la Gilbertona y hacen un en vivo por allá. Digo, la gente de volada, ¿no? A querer agarrar vistas, a querer agarrar seguidores, no sé qué será, ¿verdad? El del Uber, no sé qué, y el del INSinaloa. Entonces, este, la neta, plebes, allá fue, ahorita ya estaban en un en vivo, estaban en un en vivo allá con Gilbertona y diciendo que no habían puesto ninguna veladora, criticando, pues, ¿entiendes? Como cositas así. Entonces, la neta, respetan el dolor, plebes, respeten el dolor, porque así como se les fue, así como se me fue un amigo, un compañero, que me duele un chingo, la neta, así se les puede ir a cualquiera. Y a nadie le va a gustar que andan haciendo leña, ¿me entiendes? El árbol caído. ¿Verdad? Hay que respetar, compa. Y eso se los digo a todos aquellos tiktokeros, youtuberos, a todos, está bien, ¿verdad? Que tengan, yo les di chance a mucha gente que grabaran el velorio, ¿verdad? El sepelio, todo. Y gente que conoció a Gilberto y que no aportó ni para una inyección. Ellos anduvieron grabando ahí del TikTok, en el YouTube y todo. ¿Verdad? Entonces, ahí les encargo mucho, plebes, a todos esos tiktokeros y youtuberos, lo que sea, con mucho respeto, hagan las cosas, plebes. La neta, háganlo con mucho respeto, se los pido de favor, ¿verdad? Porque, no mames, disculpen la palabra, pero la neta, allá están ya desde muy tempranito, ya están grabando allá todo el rollo, ¿no? Y yo pienso que no, compa. ¿Verdad? Y es gente que conoció a Gilberto. Entonces, yo pienso que no, hay que respetar, hay que respetar. Y este es un llamado, este es un llamado para el chavalo ese, el señor del INSinaloa. Hay que respetar, ¿verdad? Y a todos aquellos que quieren hacer videos, y está bien que lo hagan, pero, cabrones, espérense poquito. Entonces, pues, Gilberto apenas los sepultaron, no tiene ni 24 horas de sepultado, compa. Y sí, que si no le pusieron ninguna veladora, bueno, pues, póngale, pues, póngale las veladoras ahí, pues, ¿verdad? O vayan y limpien, ¿verdad? Que nomás no, o sea, vayan y crean videos, pero hagan algo, pues, ¿me entiendes? Entonces, discúlpeme si, si, es que los sentimientos ahorita están a flor de piel, ¿me entiendes? Entonces, pero yo pienso que hay que respetar, ¿verdad? Porque a muchos, a muchos les di chance a que grabaran y grabaron, estuvieron grabando, está bien. Y a lo mejor van a hacer dinero ahí, está bien, para todos sale el sol, ¿verdad? Pero, canijos, hombre, ya lo hicieron ayer, ya, calmados. Compas, no tienen ni 24 horas, Gilberto sepultado, y ahí andan allá, compa, ya grabando allá. Y diciendo que lo del hoyo, que esto, gente que la neta dice muchas pendejadas y no aporta nada. Y, se los digo, la neta, yo pienso que tengo todo el derecho del mundo de decirles las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que respetar, compa, yo estoy viviendo un duelo, es mi amigo, no era mi familiar. Pero es como si fuera mi familiar, ese era mi carnal, mi compa, machín. Estoy viviendo un duelo, plebes. A todos, eso es para todos aquellos, youtuberos, tictoqueros. Cabrones, espérense, no hay que ser tan muertos de hambre. Yo pienso, ¿no? O ustedes, ¿cómo la ven? Entonces, no, plebes, no, 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 aquellos, raza que anda haciendo leña del árbol caído, no, compa, eso sí no es aceptable. Yo pienso. A ver, que esos que fueron allá, allá a grabar ahorita, ya, imagínense que yo hubiera querido ir ahí. Iban a estar grabando en vivo, ya no iba a estar yo a gusto, yo, a lo mejor yo quiero ir con Gilberto allá, solo. No sé, vivir mi duelo con él, hermano, yo, ¿me entiendes? Entonces, ahí se va para todos los tictoqueros, youtuberos y todos los que hacen videos. Está bien, vayan y graben a Gilberto, claro que sí, está bien. Pero, cabrones, espérense poquito, o sea, la neta. Viste que me contó donde Solís, el buque, sí, lo miré ahorita en la mañana despertándome. No, sí, dice, corros a la chingada, sí, les puse ahí ahorita, ahí les puse ahí unos comentarios, ahí más que no sé si lo leyeron o no. Que de huicho, que a toda la gente, mucha gente que me sigue, mucha gente que ya sabe que yo me voy a llevar a huicho, yo dije, yo voy a sacar a huicho donde está, vamos a sacar un permiso de traslado. En eso andamos viendo ya para el lunes, martes, primeramente Dios, se hace. Vamos a, vamos a sumar a huicho, primeramente Dios, ya con los permisos y todo, y ya, y ya se lleva con su hermano Gilberto, ¿verdad? Yo ya lo dije, yo ya, no especulen, no digan cosas, no digan que huicho, que Gilberto no quedó con huicho, que así quería, yo sé por qué, yo sé por qué hago las cosas y cómo las hago. Y les voy a decir, nadie tiene derecho, así se los digo, nadie tiene derecho de andar opinando cosas que no le incumben y cosas que no, que no saben, pues. Yo voy a estar hasta el último con Gilberto, como siempre lo dijo, y van a ver todo lo que se le va a hacer, o sea, como yo siempre les he dicho, mejor que conmigo no pudo estar el viejo, mejor que con nosotros, los cuidados de todo, de todo, de todo. No hay explicaciones, no, es que eso lo estoy diciendo para esas personas que andan, que andan lucrando ya con todo ese rollo, hombre. Ay, andan allá grabando y sin tener hombre de chingado, qué bárbaro, pues. La neta lo que es, no mal lo que es. Y si alguien piensa que estoy mal por lo que digo, discúlpeme, pero estoy viviendo un duelo, compa. Estoy viviendo un duelo y me duele, y me duele, me duele, entonces, respeten, es todo lo que les digo, respeten, plebes. Y estoy al 100 con toda la raza y me debo al público y gracias a toda la gente que nos apoyó, que nos sigue apoyando, machina, a todas, a todas, a todas, a todas esas. Entonces, neta que, me siento, por un lado me siento bien aguitado, machín, pero por otro lado me siento, me siento bien. Me siento bien porque todo el cariño que le, el compa Loquerón, todos se vinieron desde, desde la funeraria hasta acá, todos, hasta Vimala, todos. Qué bárbaro, qué cosas. Saludos para el compa Loquerón y para todo su equipo ahí, todo. Saludos, algo, algo bien chingón, este, qué les puedo decir a todos, a todas y a todos los que fueron al velorio, los que pudieron ir, los que quisieron ir y no pudieron. También saludos y gracias, la intención cuenta, los que, los que estuvieron, los que estuvieron conectados, los que estuvieron al pendiente, de ahí de mis redes, que subíamos, o de las redes de Quincea, que estuvieron conectados, la verdad que muchísimas gracias, no hay cómo pagarles. Este, al doctor Juan Manuel Leiva, mi respeto es para él, para su hermana, una señorona que, mi respeto, me quito el sombrero ante, ante ella, la neta. Y mucha gente, mi compa Yona Valdez, ni se diga, me cuadro, mi compa, y él le dije, compa, me cuadro contigo. Doña Profunda, Doña Adela Gutiérrez, que fueron las personas que estuvieron ahí con Gilberto, en su lecho de muerte. Gracias, gracias a todos, esas personas más cercanas, más allegadas, desde aquí se los reconozco. Qué bárbaro, compa Marlon también, él sabe, machina el Marlon, al cien también. Muchísimas gracias a todas, a todos. En el nombre, me atrevo a decirle, en nombre de la Gilbertona, muchísimas gracias por tan bonita. La gente, no sé, miren, miren los videos, yo ni los escuchaba, yo nada, yo estaba en mi rollo. Pero ahorita que veo los videos, la gente estaba coreando las canciones. Qué chingón, la neta. Pues era todo lo que les quería decir por ahorita. Ahorita, ahorita, vamos a hacer lo demás, vamos a ir para allá con Gilberto. Este, y vamos a limpiar ahí todo el rollo, vamos a hacer lo de Wicho también. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Ahorita apenas vamos a empezar. Entonces, les vuelvo a decir, aquellos, todos tiktokeros, todos youtuberos, todos esos, que andan haciendo videos, respeten nomás, plebes. Es lo único que les pido. Respeten. Ni anden diciendo tonteras, ni andan haciendo especulaciones, ni andan diciendo ningunas babosadas. Se los pido de corazón. A todas, a todos aquellos que quieran andar lucrando y todo ese rollo, como ahorita esos que fueron ahorita ya a grabar allá Gilberto, la neta no. La neta no, compa, no se hace. Ahí les voy a estar manteniendo al tanto. A los que les interese, a los que les interese saber qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que va a ir pasando, qué sigue, ahí les voy avisando. Y a los que ya no les interese o algo, está bien, plebes, o sea, es normal. Igualmente, si a mí ya no me interesa algo, pues, ¿me entiendes? Ya no voy a estar al pendiente o qué sé yo. Y les quiero agradecer a todas aquellas personas que estuvieron al pendiente de mis redes sociales por los videos de la Gilbertona. Gracias, plebes. Un abrazo machín a toda esa gente. Y a los que les gusta también a lo que hago, también los videos. Yo aparte, también gracias, plebes. Muchísimas gracias. Y pues vamos a seguirle para adelante. Vamos a seguirle para adelante y les agradezco mucho. A todas, a todos. Les agradezco mucho. No se imaginan. Ay, canijo. Saludos a Monterrey. Saludos a todas, a todos. Pues era lo que les quería decir, plebes. Disculpen si hablo con un tono fuerte, pero la neta sí, pues sí, medio, sí. Cuando duele, duele, compa. La neta. Cuando duele, duele. Entonces, es un, es un, como te puedo decir, lo de Gilberto ahorita para mí es un tema muy delicado en cuestión de que, de andar lo que se dice, lo que se diga, lo que sea, porque los sentimientos están a flor de piel, ¿me entiendes? Entonces, compa, pues sí, no tengo ni 24 horas que enterré a mi, a mi compañero. Entonces, póngase tú, chaquillos, toctiqueros y youtuberos. No hagan especulaciones ni han indicado tonteras, plebes. Por favor, se lo, se lo vuelvo a decir. Ay, ahorita que esté con Gilberto, si quieren ahí les hago un video, o les hago de un video después, como sea. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que, que arreglar todavía. No, 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 no son mis, no son mis, no son mis rutas por allá, ¿verdad? Yo ahí lo voy a tener, ahí cerquita, Gilberto y Agüicho, ahí cerquita, en el rancho, cerquita, ¿verdad? Está caminando, voy a ir a verlos. O cada que pase por ahí, puedo llegar, me bajo y les prendo una veladora, o le doy una, le mando una flor. No sé, no sé, o voy, le perdí, voy y le limpio la tumba. De otra manera, la neta, ninguno, ni el mar, no tiene negocios para allá, para el lado de los becos. Y nadie de nosotros aquí, pues, es lo que yo platicé con doña Marciana, porque, pues, le dije, doña Marciana, mire, así, así, porque, le digo a usted, Gilberto, porque, pues, usted era su, su mejor, de sus mejores amigas, entonces, le estoy nomás diciendo a usted, Gilberto, que me la voy a ir para allá. Entonces, otra cosa, va mucha gente a Himala, mucha, mucha gente va para Himala. No falta que alguien de ustedes, sean de aquí de Culiacán o de fuera de Culiacán, que algún día vayan a desayunar a Himala, a comer Himala, qué sé yo, y ahí mismo, ahí va a estar el panteón, a 300, 400 metros está. Ahí va a estar el panteón de ahí del centro de Himala, de Voladita. Entonces, así la gente va y lo visita, también. Incluso estoy pensando, cuando ya se le haga su capilla y todo, voy a ver a quién, a quién dejo encargado por ahí, que, que los que quieran ir a la capilla de Gilberto y entrar, cuando, cuando se le haga, que le vayan y le abran la puerta. No hay explicaciones, no, no tengo por qué darlas, pero, pero quiero darles las explicaciones. ¿Por qué? Porque pienso yo que, pues, se lo merece la gente, porque si quieren a Gilberto y lo van a ir a visitar, para que sepan qué rollo. Así es que, si yo me lo llevé a Gilberto para allá, es para que todo el mundo también vaya a visitarlo también allá. Es más fácil, más, más cerca, más todo. Y va a estar mucho mejor allá. Digo que no esté mejor allá, perdón, me equivoqué. Pero va a estar muy bien, pues, acá con nosotros. Acá, acá en el rancho. Y lo vamos a tener al Siena, ahí el recinto, ahí. Así es que, ahí les encargo. Compa Yona, allá anda, mi compa Yona. Ah, les quiero decir, ahora a las siete va a haber una misa. Es hoy, mañana y pasado. A las siete de la tarde, en la iglesia de San Rafael, por donde estaba la casa de la Gilbertona, la anterior. La primer casa, ahí por la calle Catedráticos. Ahí, por esa calle, está ubicada. De la casa que era de la Gilbertona antes, queda como una cuadra hacia la avenida Álvaro Obregón. Para todas y todos aquellos que gusten y se quieren echar la vuelta, va a haber misa en la iglesia de San Rafael. Los que gusten, transmite la misa. Dice, pues, si quieren que termine la misa, les transmito la misa. No sé, pero lo que ustedes digan, lo que ustedes digan, yo no quiero dejarlo con ganas de algo. ¿Me entiendes? Ahí ustedes saben, si pueden venir, si quieren venir, si gustan venir. Y aquí los esperamos, a las siete de la tarde, en la iglesia de San Rafael. Aquí por Tierra Blanca. Ahí pregunten, nos pongan ahí en el Google Maps. Va a haber ahora, mañana y pasado. Gracias a todos los que me están mandando por ir regalos. La misa es la misa para que estemos a distancia. Claro que sí, la transmitimos. Claro que sí. ¿Dónde se va el novenario? No sé, voy a checar eso. No, lo más seguro que hizo que en la casa de la Gilberta, ¿qué más? Yo pienso que la vamos a hacer novenario, yo pienso que sí. Aunque a Gilberta no le gustaba todo eso. No me lo van a negar, pero no, sí, yo creo que sí la vamos a hacer todo eso. El boy que lo recordó en su concierto, sí, me dio, me dio alegría y me dio pesar, porque que hubiera sabido la Gilbertona eso, hijo de su chingada madre, qué gusto le hubiera dado. Yo me imagino la Gilberto hubiera alzado el pecho de la vieja, como, ¿eh? Para que vean, ¿eh? Para que vean. Ay, fue la lástima que ya no se dio cuenta de toda la raza y que... Bueno, ni modo. Uy, canijos. Se le van a dar sus regaños, sí, sus regaños, sus mentadas, todas sus ocurrencias, todo. Todo eso se le va a extrañar. Ni modo. A ver, saludos desde Chiapas. Gracias, gracias a todas, a todos. Gracias, gracias, gracias. Saludos de Guadalajara. Vamos a dar mucho cruz. Créame lo que sí. Créame lo que sí lo vamos a extrañar mucho el viejo, pero, pues. Ni modo. Ya que. Saludos a la hipotosía, ándale, pues. Saludos, claro que sí, saludos. Ah, gracias a toda la raza de ayer en la pachanga, donde toqué ayer, unos 15 años. Saludos a toda la plebada por ahí, todos los plebes, todos los señorones por ahí. Las señoras también. Todos ahí dándome las condolencias, gracias, ahí en la fiesta que... La verdad que está carajo, pero tenemos que salir avante. Sí.